Hola mis chicos, ¿cómo están? Aquí ando en la Michael's. Hoy quiero compartir con ustedes todas las cosas que tienen aquí de Halloween. Todas las cosas para hacer golosinas, pastelitos. Para hacer como la Ginger House. Aquí está la casita como de espantos. Pero Ginger House es la Haunted House. Miren, tienen estos moldes que pueden ser para la gelatina, para chocolate. Tienen estos sprinkles y tienen estos de silicona como para el chocolate. O para hacer unos de gelatina, unos shots. O para hacer salsa también. Ponen los cupcakes. Decoración para los postres. Tienen este juego para decorar en simple. De decoración. Estos ojitos espantosos. Y todo está al 30% de descuento. Casi nada tiene precio, creo. Unas cosas sí, unas cosas no. Mira, $1.99. $1.99. Es para moldar las galletitas. También tienen estos cupcakes. Moldes para los pastelitos. Y para las manzanas. Estos que están aquí. Grandes. Tenga esto. Pongan en su caja de comentarios cómo se llaman. Estos. Los han visto. También tienen estas manzanas para hacer el paño de caramelo. Miren, mis chicos. Tienen estos moldes que están aquí. A $5.99. Y tal, 30% de descuento. Aquí pueden hacer los moldes con chocolate o gelatina. O hasta de hielos. Tienen estos de escoba. Estos de huesitos. También tienen estos moldes de calabacita. De silicona. Esto fue todo un video. Espero que les haya gustado. Por favor, no se les olviden de suscribirse. Aprender esta campanita para ver más videos. Los veremos para la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!